La bonita estampa familiar de Luis Suárez. Luis Suárez, delantero uruguayo del Barcelona, continúa disfrutando de sus vacaciones y ha compartido con sus seguidores unas entrañables fotos en sus redes sociales. El atacante Charrua subió a su cuenta personal de Instagram dos imágenes de las vacaciones que está disfrutando junto su familia antes de incorporarse a la pretemporada del conjunto azulgrana. En una de ellas se ve al propio Luis Suárez junto a su hijo pequeño, mientras que en la otra aparecen su mujer y su hija mayor abrazadas y contemplando el amanecer. Hermosas cuanto amor en una sola imagen, comentaba el jugador uruguayo.